¡Suscríbete al canal! Lo tenéis ahí, por cierto, os lo voy a recordar todos los días en los vídeos de Isaac, eso, para que vengáis a Twitch, ¿vale? Que estamos jugando todos los días a videojuegos indies y lo pasamos guay en stream, lo pasamos muy guay. Pues anoche hicimos un drag stream en mi canal de Twitch y fue una locura, 5 horas bebiendo, iba así bailando, pero bueno, bailando estuvimos un momentito, estuvimos ahí haciendo gilipollas y jugando al LOL borrachos, al DVD, en fin, fue una locura, tío, fue una locura. Ahí tengo la cabeza reventada, he dormido, no sé ni cuántas horas he dormido, pero me hacía falta, ¿vale? Pero eso, si veis que soy un poco retrasado con ciertas decisiones que tome, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Eh, quiero terminar Apolion, vamos a ir a Mother con Apolion, ¿vale? Pues te estoy grabando, tengo audio. Si, ¿no? Vale, todo bien. Eh, Vengeful Spirit. ¿Esto qué es lo que hacía? Después de recibir daño hace aparecer un orbital que dura todo el piso. Máximo de 6. Pues me lo va a llevar. Daga el sacrificio. No soy muy fan de los orbitales, ¿eh? Vaya por Dios, que me acabo, que voy a morir y acabo de empezar. Vengeful Spirit. ¿Cuánto pega el Vengeful Spirit? No lo ponía, ¿verdad? Bueno, tampoco creo que haga mucho, ¿verdad? Voy a romper todo, por si alguna de las piedras tiene un crawlspace. Nunca se sabe. Bombita, qué rico. Venga, hombre. Dame un crawlspace. Y un corazón también me vendría bien, ¿eh? Que estoy un poquito nervioso. Ahí está. Gracias. Pide y se te dará. Me gustaría comerme ese smelter. No te voy a engañar. Me gustaría comerme ese smelter. ¿Dónde se pone una bomba aquí? Es que puede salirme incluso... Voy a ponerla aquí. ¡Descuento de Steam! Me encantaría llevarme ese smelter de alguna manera. Me encantaría. ¡Ay, el smelter! Tremendo ítem. Maravilloso. ¿Para qué entro, tío? Ahora tengo que limpiar otra vez todo. Vale, supongo que tengo que abrir aquí. Vale. Esto hace que aparezcan arañas de las rocas que destruyas. No es mal ítem, ¿vale? Si tienes BF, mejor todavía. BF no. Hive mine. Bueno, pero... ¿What? ¿Están apareciendo arañas de la nada? ¿Están surgiendo arañas de la nada? Espérate. Roquita marcada. Eh, ¿están surgiendo arañas de la absoluta nada? ¿Eso funcionaba así? Tengo mis dudas, eh. Creía que aparecían de los enemigos que matabas. De las rocas que destruías. Perdón. Es que... Os lo juro, gente. Tengo la cabeza. Bien. No me voy a llevar el smelter. Estoy sad. Déjame un jetopoche para comérmelo. Anda. Uf, se ha dado el sacrificio, ¿no? Como carrilea. Estos podrían soltarme... Corazón azul, eh. Al morir. Este Larry. Buenas, Heria. Ahí está el corazón. Esto me da tears up y shot speed up. Me gusta. La barra de jabón. Y no puedo bajar a downpour ahora. No tengo llave. No vamos. Un segundo. Pa-pa-m-pim-pam-pum. ¿Entramos aquí? Sí. Buenas, Heria. Eso. Ese Curset Eye que veis ahí. Repulsivo. Asqueroso. Me lo voy a comer. Pum. 50 tier delay. Me gusta. No soy fan de Curset Eye, eh. Nada fan. Eh... ¿A dónde ha ido mi vida? Claro. Me he pinchado sin querer. Eso no lo quiero tampoco. Me lo voy a comer. Lo único bueno que tiene este cubo de hielo es el Coyoynet. Pero, bueno. Creo que me lo voy a comer mejor. Por cierto, cuando te comes un ítem... No tiene un valor base, ¿no? O sea, me refiero. Tal ítem te da tanto. Sino que es al azar, ¿verdad? Creo. O sea, el valor que te da Void con los objetos que te comes es un valor aleatorio. O es un valor fijo, dependiendo del objeto. La verdad que nunca... Nunca lo he mirado. Oye, estoy un poquito confundido. De por qué me salen arañas de la nada. El objeto no hacía que salieran de las... De las rocas cuando las rompías. Como el trinket que sale dinero de las rocas. Voy a mirarlo, ¿vale? Que estoy un poquito confundido. Platinum God. Estoy un poquito confundido. Y seguramente tiene un efecto que no he leído. Y es ese, ¿no? El que surge en... A ver si lo encuentro. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama el objeto. No lo encuentro. Gente. ¿Dónde está el objeto? No lo encuentro Aquí está, perdón, se llama Keeper's Skin Cuando estás en una habitación con enemigos Arañas azules aparecerán de forma aleatoria De los objetos en la habitación Ah, vale, en rocas, pots Vale, ok Ah, ok, vale, vale, vale Vale, sí, tienes Tienes efecto De que salgan arañas random Yo pensé que salían de las rocas Simplemente O sea que Cuando las rompías ¿Vale? Pero no Salen de las cosas Cuando hay enemigos en la habitación, fíjate Vale, esa llave de mamá Me gustaría mucho llevármela, esto me gustaría mucho Llevármela, tío Pero no estoy consiguiendo Nada de dinero, eh, nada, cero Uno de daño Oh, qué rico Y velocidad de movimiento Que también está muy bien Uf, ese uno de daño Hacia arriba me acaba de poner Muy cerdo Esta rompinta guay, eh Make you small Lord of the fly Qué paliza, qué paliza Qué paliza Esto no me gusta mucho Besito No, gracias Y tenemos la llave para ir hacia abajo Nice Vámonos Está muy bien El Vengeful Spirit Nunca le había dado valor Nunca le había dado mucho valor El Vengeful Spirit Y me acaba de dejar bastante sorprendido La sacrificial Da que rompe cacas No Listo Odio no tener mapa Lo odio profundamente Que me cae encima Ay, de verdad Cómo lo odio Perfecto Uh, no tengo llaves Fuck Duplica el dinero Gracias Pero antes de usarlo Lo suyo sería Pues conseguir más dinero ¿Sabes? Ahí estamos Ahí, perfecto Dios Perfecto, tío A ver si por un casual Puedo llegar a 50 de pasta Llave Mmm Vale Tienda mejor que tesoro ¿Verdad? Tarot Cloth Tarot Cloth La vela negra Son muy buenos Los dos Me los puedo llevar los dos De hecho Podemos tirar Two of Diamonds aquí O podemos esperar Conseguir más dinero Espérate Por la derecha ya fui Ah, por aquí no había ido A ver, asqueroso Deja de cubrirte Me han hecho polvo ahí, eh Mira, paso, tío Hacemos esto Qué pena no No Qué liada Tiene que comprar Tarot Cloth Primero Bueno, pero si compré Tarot Cloth Me quedaba con una moneda Y al duplicar Tampoco era para tanto Vale, pásame la Tarot Cloth ¿Qué me das? The Moon Me voy a llevar Black Candle También Y... Why not The Moon Judgment Aparecen dos Vegars Y The Stars Ah, mira Te pone el efecto Que tiene con Tarot Cloth Dice Si no se ha entrado A la sala del tesoro antes Tendrá dos objetos Ojo Judgment Vale, voy a ponerlo ahí Precisamente porque ahí Puedo volarlos a los tres The Stars Un poco pocho todo, ¿no? Ya, pero ¿cuáles son los objetos Que me ha hecho... Espérate Un momento ¿Cuántos puedo coger? Vale Cabeza cono O sea, que solo podía coger uno Ok Solo podía coger uno Bueno, los otros eran muy malos, ¿eh? O sea, el Super Boon Y la Mosca Era mierda Ya está O sea Bueno, me lo podía haber comido todo Con The Void Me lo podía haber comido todo, tío Uff De verdad, chicos Perdonad las malas decisiones, ¿eh? Pero estoy que no pienso Me podía haber comido los tres ítems Aunque bueno Me he arriesgado Con Head es muy bueno Porque te permite Eh... Eliminar Daño O sea, eliminar daño no ¿Cómo se dice? Evitar daño Creo que te da un 20% de probabilidad De evitar daño, ¿no? Y eso pues está bastante guay Llevo esto Voy a buscar la... La carta que he dejado allí Joder, me podía haber comido los tres ítems Tío, los tres ítems Habría sido un power-up brutal Pero soy imbécil Y no pienso bien Aquí voy a volar los tres Maravilloso Buena sala de sacrificio, ¿eh? Tremenda ¿Podemos ir primero al boss? Bueno, sí Voy a ir primero al boss Porque tengo Void activo Y si no me gusta lo que me da Me lo papeo, ¿vale? Ay, la caca esta Le tengo un poquito de... De rabia A este boss Pa-pa-paradero Dios, suéltame Bueno, no es muy peligroso por lo que veo, ¿no? ¿Sólo hace eso? Ah, el boss no es para tanto Lo he combatido muy poco Diría que es la segunda vez que me enfrento a este boss, ¿eh? Un corazón de hueso Sopresenta tres corazones Probabilidad de hacer parecer un corazón... Un hueso pulido Cuando... Me quitan un corazón de hueso, ¿no? El marrow No, me lo voy a comer Velocidad de movimiento Y velocidad de proyectil Bastante pocho, ¿eh? Muy pocho Vale, ¿dónde está el fuego blanco? Aquí ¿Y la sala secreta, secreta? ¿Dónde podría estar? Vale, puede estar a la derecha del todo O arriba del... Seguramente está arriba del todo, ¿verdad? Vale, no muramos ahora Por favor Aunque tenemos Holy Mantle Lo cual es maravilloso Vale, trozo de la llave Maravilloso Primer trocito Y... Voy a ir hacia arriba, ¿eh? Primero Vamos a probarlo todo porque quiero consumibles Quiero consumibles Quiero consumibles Quiero cartas Sobre todo Teniendo que tarot cloth Cartas Quiero cartas Bueno, si me das una llave Tampoco me quejo Y si me das cacas Tampoco me quejo Vale, ahí no voy a entrar En la sala secreta tampoco Pues seguramente no haya nada Al ya haberla visitado Medio corazón Hombre, pórtate bien Dame algo, coño Me da un poco de reparo Hacer el boss, ¿eh? Porque como me la líe o algo A ver, tengo más velocidad de movimiento Vuelo Pero cometer algún paso en falso Y morir en el boss Es el riesgo que tienes que tomar, ¿eh? Si quieres la doble recompensa Aquí en la tienda no habrá nada, ¿no? No Vale, puedo morir perfectamente aquí, ¿eh? Vale Uff Podría haber muerto perfectamente Uff Nos parecen más llaves Bueno Ah, no me arrastra Porque vuelo Perfecto Ahí está Joder No debería darme aquí, ¿no? No Vale, fantástico El tío no puede arrastrarme Porque vuelo Él está Uh, me gusta el booster pack Teniendo tarot cloth A ver Booster pack Sí, señor The ermite Esto me teleporta a la tienda, evidentemente Con tarot cloth Evita que aparezca un grit Y convierte a todas las tiendas normales En tiendas ¿Cómo? Dice Convierte a las tiendas en tiendas normales Aunque ya hayas luchado con un grit Dentro, ¿no? Duplica la duración Duplica los pickups La polla Esto es carryout también Tengo doble carryout Y esto es Two of spades Ace of spades Convierte todos los pickups Cofres y tal En llaves Pues Me voy a llevar ermite Soltarla aquí Y podríamos Convertir todo esto en llaves O llevarme un carryout Un carryout no estaría mal Son 12 segundos De inmortalidad Teniendo además La La esta Pero es que me gustaría Llevarme la La carta de ermite Me gustaría mucho Ah Ven por culo Esto está mal Ah, bueno, espérate Que tengo bombas doradas Bueno, espérate Voy a buscar la sala secreta Pero en el En el normal ¿Vale? Hombre De aquí saco yo Un puto ejército De aquí saco yo Un ejército, hermano De aquí saco yo Un puto ejército Se me va a crashar el juego ¿No? Se me va a crashar el juego ¿Cuántas tengo? ¡Madre mía! Aquí no hay nada Aquí me quedo una Hostia, tío Eh, me llevo el saquito A la píldora Vale, puede estar aquí Es una posibilidad, ¿vale? ¡Olé! Un corazoncito Me gusta ¿Hay un límite de arañas Que se puedan tener? ¿Hay un límite? Ah, me voy ya, chicos Ni un solo crawlspace ¿Sabes? Espérate Podemos bajar Al dos Podemos bajar a dos ¿Verdad? Y aquí ya Las minas Ok Cuevas dos Y en cuevas dos Ir a las minas Ah ¿Sabéis por qué no recibía daño? Por el conehead Uh, el vengeful spirit Se activa con la donación Maravilloso Vale, cuando consiga más Vuelvo El vengeful spirit Se activa con la donación De sangre No lo sabía, ¿eh? Bueno, he cogido muy poco Ese objeto también Pero he cogido Uh Espérate Maggie Murron No, una píldorita Que es igual que la otra Experimenta el peo No sé qué me ha hecho, ¿eh? Creo que me ha dado Un corazón ¿Me la juego otra vez? No, me puede quitar daño No quiero que me quite ni daño Ni tier de ley Que son mis dos atributos favoritos Vale, y aquí voy a entrar ¡Olé! Hemos ganado un corazoncito ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Podía Por poder, puede Por poder, podía Esta píldora no sé qué es Me la voy a llevar Hombre Deck of Cards Me lo tengo que llevar Yo creo, ¿eh? Y la Biblia Me la podría llevar también, ¿eh? Me podría llevar ambas cosas Tres moneditas más Y me las llevo, ¿eh? Me las voy a llevar Cuenta para Serafín Cuenta para Bookworm Me da volar Puede estar aquí en la sala secreta ¿No? ¿Dónde está en la sala secreta, tío? Aquí a la derecha, seguramente ¿No? Vale, gracias por devolverme la bomba Te quiero mucho Lo aprecio en el fondo de mi corazón Tres monedas ¿Me podéis dar tres monedas? Por favor Ya me quedé sin arañas Las arañas no son tan buenas Como parecen, ¿eh? O sea, no son malas Pero no son tan buenas Como uno cree Burp ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papá! Cinco bombas Ya no puedes recibir daño de fuego Las bombas hacen daño por contacto Bombas Llameantes ¿Dónde está la sala súper secreta? Mis panas Es que seguro que está a la derecha, ¿eh? Judgment Dos Vegars Bien, me gusta Los Bengeful Spirits No explotan O sea, perdón No ¿Cómo decirlo? No sé decirlo Una píldora aquí Que no desaparecen Los Bengeful Spirits Que no los pueden romper, parece Eso está muy bien ¡Uy! ¡Qué putada es esto! A ver, a ti no te necesito Otra piedorita de suerte ¡Ah, no! ¡Retro Vision! ¡Me cago en la puta! Me la tomo ¿Corazones? Dinero A ver, me quería llevar The Goff Karts Y bueno, The Goff Karts Podría haber sacado partido aquí Pero es que también Quiero llenarme toda la vida Por utilizar la sala De los Pinchos ¿Por qué no revientas? Me gustaría que reventaras Creo que voy a matar Voy a matar al boss primero, ¿eh? A ver si el boss Me suelta corazones o algo Tengo que guardar dos bombas Acordaos de eso, ¿eh? Aquí no hay vida, ¿verdad? No, pero esto me lo va a llevar Pumba The Kariot Está bien Esto me lo como Y... Paso a la Biblia Me como esto Me como el The Goff Karts Rackman El cabronazo de Rackman El que me mató en el episodio de The Lost ¿Os acordáis? Íbamos full chetaos, tío Hombre, ángeles Gracias Esto me gusta Es que es ver El Sacred Heart Y decir Ya está Ya está Lo he conseguido, papá Lo has conseguido, hijo Encima me acaba de curar entero, tío Me acaba de curar entero ¡Au! ¡Cómo odio este puto boss! Lo hemos conseguido Sacred Heart Es que Sacred Heart Es demasiado Vale, pues mira Vamos a aprovechar Toda la vida que tenemos Es que no sé si sacrificio O los Vegars Yo creo que mejor los Vegars, ¿no? Uf, menos me ha quedado un error aquí Porque tiro para adelante Como las cabras Vale, no gasté Importante No gastemos Revienta Dame un Blood Back No revienta, tío He gastado mucha vida aquí Con los Vegars Y los Vegars no me dan nada, loco Bueno A ver si puedo curarme Bueno, puede utilizar The Carriot No ha estado nada mal esto, ¿eh? Esto no ha estado nada mal Cuatro de daño Me ha dado el pentagrama Lock Oh Tengo llorando Vale, esto me da ¿Cuántos corazones pone? Podría que me da Me tiene que dar cuatro, ¿no? Me da tres Pero si duplica el efecto Debería darme cuatro, ¿no? No Venga, tontín Oh Estamos rotos Mother Voy a por ti, hija de puta ¿Dónde estás? Eh, las habitaciones secretas No puedo buscarlas Porque no puedo quedarme sin bombas Vámonos a minas Eh, tengo un aura como roja Por los fuegos Muy guapa, ¿no? Eh, mola un montón Doy todo el miedo Gente, doy todo el miedo, ¿no? Mira, dineros Qué rico Eh, roca marcada No tengo bombas Vaya capitulazo Se está quedando, ¿eh? Bueno Yo creo que estoy broken Uh, probabilidad de disparar dientes Tenemos cuatro, cuatro de suerte Lo que a la canica le afecta Bueno, ahí dispara un diente Vale No parece que le afecte mucho la suerte, ¿eh? A la canica Aquí podemos sacar muchas cartas ¿Ves? ¿Puedo hacer así? The moon Por ejemplo Estamos en Aspid 2, ¿vale? Aquí tenemos que dar vida Acordaos Quita ¿Qué cojones? Creo que nunca había visto estos bichos Uh, qué rico The Karyot Uh A ver si encontramos alguna Algún Algún Vegard de vida O algo así Esto está marcado Experimenta al PIN No lo quiero Gracias Vale Quiero Intentar a una cosa Ah Ah Bueno Ya lo mostraré algún día Se puede cargar dos veces Mamma Mega Lo voy a usar Patapum Creo que no puedes absorber Mamma Mega con Void ¿Vale? Pues diréis No, haberlo absorbido Creo que no se puede High Priestess ¿Qué hace High Priestess? ¿Con esto? Hace con Footstrikes Downshot Left at the first Después del primero Vale Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto también Qué rico Voy a meter dinerillo Quería probar una cosa Con la... Con el tesoro Pero ya lo haré en otra ocasión Si me dejan Claro Vamos a entrar aquí ¿Eh? ¡Ay! Qué rico Toda esta vida Papá Mamma Mega Dios Suerte si arriba Mmm En cinco puntitos Vale ¡Pum! ¿Qué me das? The Stars Tengo The Carriot The Stars Me encantaría encontrar Alguna máquina de donación Tío Porque con The Carriot The Carriot Puberty Me gusta Con The Carriot Le podríamos sacar Un montón de provecho Que lo hicimos en el piso anterior Y si no Me llevo The Stars ¿Vale? Porque quiero probar una cosa Para que lo veáis Pobre Vegard Muertos Reina de corazones Esa puede ser de uno o doce corazones Un buen combate La verdad Un buen combate El chupetito Me lo va a llevar Me gusta Y aquí Evidentemente Madre mía Vale Os voy a mostrar una cosa ¿Dónde está? Me llevo The Stars ¿Vale? Sala secreta Está todo recogido Ahí no puedo entrar Tío Mamma Megat Estaría genial que Mamma Megat Abriese esto ¿No? Creo que sería lo suyo No ha habido pacto Tampoco Nos vamos Que guapo está quedando este episodio ¿Eh? Dos llaves para esto Lamentable Vale Ah no Pero aquí creo que Aquí creo que no puedo hacerlo Están muy separados Hay un truco Que es Pones una bomba aquí La puta libra Bueno me ha aumentado bastante el tier delay Pero me ha bajado mucho el daño Bueno habéis visto como es O sea Pones una bomba aquí Y cuando vaya a explotar Coges el objeto Y la explosión te empuja al otro Y lo recoges también Pero lo hice un poco mal Os lo mostraré bien en algún vídeo ¿Vale? A ver si puedo hacerlo mañana En 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 el capítulo de mañana Para que lo veáis guay tío Vale voy a usar esto aquí Me da strange Me gusta Gracias Usar la máquina de donación Usar la máquina de donación A ver Sigo estando muy fuerte Me ha quitado 10 de daño Pero me ha subido muchísimo el tier delay Sigo estando muy fuerte ¿Esto qué es? Speed down Mamma mía Stopwatch Mamma mía Stopwatch Me acaba de subir todo Daño Todo Porque stopwatch Si no me equivoco Te subía velocidad de movimiento Un corazón Me lo llevo Creo que no me hace ni falta ¿No? Voy a tirar esto aquí Two of spades Multiplica mis llaves Bueno puedo hacer esto Y hacer así ¿Y qué me da? Otro strange Ah no The world Voy a tirar The world Tenemos una sala secreta aquí Un momento Buen combate tío La verdad Has dado lo mejor de ti Has luchado como un puto campeón Te queremos y te respetamos Ahora mismo estamos en Mausoleo 1 Aquí no puedo hacerlo de bajar al piso a Depth 2 y tal No Aquí tengo que bajar directamente Si no me equivoco Porque se te buguea Bueno se buguea no Lo pierdes Mejor dicho Vale Buen combate Cracks Aquí ya entré Oye Los crawl space Son Un mito Urbano Doble penique de la suerte Hola Vale creo que empiezo a disparar más dientes que antes The stars Me gustaría llevarme strange Pero me voy a llevar stars Voy a llevar stars Para intentarlo en el siguiente piso Vale el truco que os digo Vamos a volverlo a intentar Así lo voy perfeccionando Bad trip Bueno Alguna píldora mala ya tocaba ¿Eh? ¿Qué es esto? Me hace pequeño No tío Que me haces tan Cuando te haces tan pequeño Yo te juro que a veces pierdo la noción De dónde está mi personaje Me gusta la píldora de One made you small Pero Acabo perdiendo la noción De dónde está mi personaje Tío Paso incluso a entrar ahí Voy directamente ya al boss Vámonos Pum 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 Eh... ¿Esta hueá cómo es? Ah, sí Ah, que no había que pulsarlo No era necesario Bueno Two of clubs Me gusta Vale, ¿esto cómo es? Bala suerte, coño Vale, estamos en mausoleo 1, ¿no? Vale Perdón, ¿eh? Los calzos 100 me los puedo comer Esto me da a volar Y las gemas espectrales Gracias Me gusta Un detalle por tu parte Creo que estoy un poquito broken, ¿verdad? Uff Me ha dado un poquito de todo 40 tier delay Casi 60 0,6 Esto es de stars Y esto era de moon Vale Me llevo de stars Eh... ¿Todo bien? Todo correcto Sí, todo correcto Uff Por un momento pensé Me he equivocado de camino No, no me he equivocado No te creo No cogí el cuchillo, tío No cogí el cuchillo en las minas No cogí el cuchillo en las minas Me acabo de dar cuenta ahora No puedo terminar la run No cogí el cuchillo en las minas Me hace gracia Pero soy gilipollas Bueno Está muy guapa la run Me da pena porque soy imbécil Uh, tiers up Stars Mierda, loco Pero es que el juego no me deja ser el truco, ¿eh? El juego no me deja ser el trucazo, tío Bueno, ¿y si hacemos esto? Espérate ¿Y si lo pongo aquí? ¿Qué cogí? Ah, el libro de monstruos, ¿no? No Me lo como Ace of Diamonds Vale Vale, el Glowing Heartglass ¿Me puede servir para algo? Bueno, el PHD me lo va a llevar Eso seguro Esto me lo llevo también Temperance Aplica... Uh A ver, tengo PHD Y me voy a comer 20 píldoras ¿No? Por el efecto de... Adulto Son todos píldoras buenas Hostia, que locura, tío Hostia, que locura más guapa 10 de suerte Ace of Diamonds A ver, ¿qué es esta carta? Ah, ya no me queda dinero Eso ha estado muy OP, ¿eh? Gente, qué vergüenza con vosotros De verdad, macho Fallar así Es que... Tengo la cabeza en otra parte Perdonadme, en serio Podríamos haber ido a Mother Y acabar esto Bajé de piso y dije Te lo juro Tuve la sensación De que me faltaba algo Y digo Es que me está faltando algo ¿Sabes? Me faltaba el cuchillo Vale, show the speed De casi forever No es que me valga para mucho Forever 12 bombas trolls Eso no me vale para nada Hay una forma Ah, no puedo O sea, hay una forma De ir a Mother ¿Vale? Hay una forma De ir a Mother Yendo a la Dark Run Y haciendo una R-Run Pero creo Pero creo Pero creo que R-Run no cuenta Para... Para logros No tendría sentido Que contase Claro Pues nada Buen combate Amigo mío Esto me lo voy a comer Shot speed Me ha dado suerte Y Death ¿Qué hacía? 80 de daño Pfff Que es muy pocho Tío, la carta de Death Yo creo que deberían cambiarla, eh Te lo juro Yo cambiaría a Death Me parece un mojón Mira hacia arriba Me parece Bastante mojoneito En esta carta Entonces ¿Qué hacemos? Porque si mato Si mato ahora Al este Vale Pie muerto Me puedo llevar el negativo Coger esto Entrar aquí El sello de los jinetes No es que me gusta a mí mucho 3-Dollar Pills Esto puede ser una puta locura, eh Infaminor Lord of the Fly Creo que nos falta una Para Lord of the Fly, ¿no? Porque tenemos Scatole No, nos faltan Nos faltan dos Eh, no me gusta nada esto Esto es una mierda Bueno, puedo llevarme esto Para máxima locura, ¿no? ¿Y el boss? The Hanged Man Bueno, voy un poquito poderoso Yo creo ¿Otra vez Hanged Man? The Lovers Eh, me ha aparecido encima Puerco Qué pena de run, tío Es que habríamos matado a Mother Pero con una facilidad ¡Eh! Porque tengo Quad Shot He's Grout Cuidado Rueda la fortuna Y ya estaría Que me das el Blood Puppie El Blood Puppie me lo como ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Me ha cambiado todo He utilizado la Wild Fortune Invertida No me di cuenta Me ha cambiado toda la build Tengo Birthright Tengo The Soul Me ha cambiado todo Resto, Corona ¿20 de Tier Delay? Ojalá tener el cuchillo Y poder entrar aquí, tío Qué pena, tío Qué pena No poder tener el cuchillo Loco Bueno, pero la run Está impresionante O sea Oh, he perdido Tarot Cloth Por eso, si no matan A The Soul Me da, creo que Daño y Corazones de alma Creo Ah, tengo la leche de soja No, la leche de soja no La leche de almendra, creo Pero vuelo, ¿verdad? Sí que vuelo, sí Me lo han matado No me di ni cuenta Qué guapo como disparo, ¿no? ¿Esto qué es? Shot Speed Qué pena No tengo Libra He perdido Libra Y Tarot Cloth Yo creo que ha sido un buen combate, ¿no? Bastante justo Vamos a Hash Voy a echar unas risas con Hash Estoy por ir hasta por Delirium ¿Sabes? Ya por rabia Por matar a Delirium Por matar a alguien Quiero matar a alguien Latch Key Eso me da suerte Eso también me da suerte Esto me da suerte Y esto me da suerte Tío, todo me da suerte Vale Bueno Me ha quitado 10 de Tier Delay Pero, ¿qué más da? Crack the Sky Me da la luz Que ralentí y salida por culo Pues tampoco hago tanto daño, ¿eh? He perdido la... Y ahora perdiendo la corona menos Lo único que sale El brazo del... Me han matado de Soul otra vez El daño es negativo, ¿eh? Mucho rayo Mucha espectacularidad Pero daño negativo, ¿eh? A Delirium no voy ni de coña Coño Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Ta, 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 ta Ta, ta, ta De la manita La manita de... De Bichorn Mira la manita, mira la manita Mira la manita Que locura de run Hostia, el router Está roto Ahí va Me aburro Ah, ya lo maté No voy a ir a delirio en el porculo Voy a ir a la dark run Y voy a matar a lamp Lamp Buen combate Me gustaba mi build de antes 12 de suerte Puedo volar Ah, sí, puedo volar De verdad, puedo volar ¿Y puedo romper esta? Ah, Big Horn la rompe Mira, 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 mira Qué guapo Qué guapo ¿Cuánto quita el Big Horn? En verdad Creo que estoy más roto ahora que antes Con el Sacred Heart y demás O sea, esta build A bosses como Hash y tal Igual Cuesta Pero no veas lo que pego Con dos de daño Me ha matado Me ha matado de Soul otra vez Qué inútil es el de Soul Ese de mierda El Big Horn es Dios, eh Mira, está Void ahí Pero es que no quiero ir a Void No me gusta Void Dark Roon PH de negativo Biblia negra Black Powder Multidimensional Baby Me lo voy a llevar El PH de negativo también Adulto ¿Tengo Pivertilla? No Boom ¿Se ha acabado Warp con esto? No Vale, pero me lo llevo Estoy bastante broken, dude Antes estaba fuerte Las cosas como son Antes Me han devuelto la daga Antes estaba fuerte Ahora estoy roto Ala, de Soul muerto otra vez Esto con la pala Moríos, coño Qué rico Dos corazones juntitos Peste Me ha caído encima Me ha dado Tear Delay Que me da Tear Delay Cuando recibo daño Estoy mirando Creí que tenía el objeto Este sagrado De Los Ángeles Pero no No me vale de nada La fecha de cupido Ves, cuando recibo daño Gano velocidad de ataque Pero por qué era, tío Es que había un objeto de Los Ángeles Que hacía eso Pero no sé si lo tengo No lo veo ¡Hostias! Soy el puto dios del rayo Soy Thor Technology Jacob Slater ¿Y qué más? Leche de almendras Soy el puto dios del rayo Mira, me han devuelto el Keeper's Skin Pero chicos Será porque estoy todavía Con la resaca de ayer Hecho polvo Pero ¿Qué es lo que hace Que gane velocidad de ataque Cuando me hieren? Por cierto No tengo la corona cargada Me acabo de dar cuenta Porque me falta Medio corazón rojo ¿Hay algún corazón? Hay un corazón por allí Vale Me acabo de dar cuenta Que no tengo la corona cargada Tío, estoy poniendo daño Soy gilipollas Vámonos Vamos a cargarla ¿Puede haber aquí Una habitación secreta? Negativo Ay, mira Cojo esto y ya está Está guapo, ¿no? Está muy guapo Ay, que me da Que el tríodoro al pilo Me lo han devuelto también Me empiezan a devolver Los hites que me han quitado Vale, tú y yo tenemos Una cuenta pendiente Hacemos una victoria lab Venga Oh ¿Puedo desbloquear cosas? No debería poder desbloquear cosas Pero no me sale lo de logros quitados Bueno, me sale la banderita Voy a intentarlo O sea Voy a ir hacia Mother Se ha muerto otra vez Vasculitis Esto me lo quiero llevar La vela negra ¿Cuánto creéis que me demore en llegar? No tengo pactos Ah, porque es el primer piso, ¿no? Corazón de hueso Qué rico Voy a bajar desde aquí Qué guapo, tío Hostia, llevo tiempo Sin hacer una victoria lab Desde Desde que sacamos el logro Que creo que harán hacer Cinco seguidas Ah, mirad, 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 mirad A ver si puedo hacerlo Mierda, ¿no? Lo he hecho fatal Es que es muy complicado de hacer, ¿eh? Es muy complicado ¿Tengo la corona apagada? Me tengo que quitar el corazón ese Espérate Ya Rotten baby Y dámelo Dineros poder El pH de negativo Otra vez Vale, quiero buscar Algis Si hay una sala del sacrificio Para intentar sacar Redemption Vale Range down Me ha subido el daño Qué rico Espérate Porque el daño me sube y me baja ¿Otra vez? ¿Otra linterna de estas? Tengo dos Espera, patatas ¡Hostias! Dame esto Esto era Dross 1 Ok A ver si algún día puedo hacer bien el truco ese Para que lo veáis Pero es que es complicado Hay que perfeccionarlo mucho, tío O sea, pones una bomba Luego lo co... Es muy difícil, ¿eh? No se puede conseguir, evidentemente Más dinero, más poder Se ha muerto, no sé ni cómo El gilipollas ¿Dónde están? Puto de los Yo no sé qué está pasando Dark boom ¿Tengo algún boom? No, no Guadañas e Incubus Gracias Coyoinet Te voy a buscar la llave No, no Porque ya la tengo Pero espérate No la veo Ah, sí La tengo ahí detrás Vamos a buscarla igualmente Por si acaso ¿Sabes? No va a ser que cuente como una segunda llave diferente O algo así Me cago la puta PhD Why not Bien, pero... ¿Esto qué es? Destruye todas las rocas Esto es muy crazy, ¿no? Mira, así parece que la corona la tiene Incubus Hostia Un megacofre Objetos Bueno Una puta mierda Objetos Bugworm Espérate Quiero ponerle la corona Ahí a Incubus Qué jodida Verración, tío ¿No puedo traer? Ah, vale Que he perdido la transformación Espérate ¿No está el fuego blanco? Vamos allí Según que acaba de pasar Pero ok El boss Cuidado Roca marcada Cofrecito que hay ¿Y ese veneno? Ah, ha tirado la alpils ¿No? Coyoynet No, ya no The moon Vale, ya tenemos una A ver Tengo la llave dos veces, ¿eh? Como se puede desbloquear logros así Haciendo una rerun Sería muy feliz, ¿eh? Que yo creo que no O sea, me suena a mí que no se puede De hecho, voy a bajar ya minas Y como me vuelvo a olvidar De coger la llave Me corto el Puto huella Minas uno Minas uno Minas uno Aquí creo que hay una La secreta Con cofrecitos y cosas Qué rico Lo voy a coger todo Two of clubs Duplica tus bombas Me da bastante igual, la verdad Pero bueno Hay que irse a la secreta What the f... Ahí está Libro de los secretos Ya tengo bookworm Ah, es verdad que hay que romperle Qué pesado eres Vale El libro de los secretos es mejor, ¿no? Bueno No 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 Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado? Pero no puede ser que se haya crasheado, ¿eh? Porque sigue sonando la música. Cuando se crashea... Y se quita. A ver. Finalizar, ¿eh? Espérate. Se ha petado. ¡Qué flipas! Se ha petado. Hay que ir otra vez hasta... Supongo que hay que empezar otra vez desde el principio del piso. Es que tengo la curiosidad de si puedo matar a Mother y desbloquear algo, tío. Tengo la enorme curiosidad. Hasta que no lo haga, no paro. Pam, pam, pim, pam, pum, pum, pum. Que seguramente no, ¿eh? Pero como sí. Triunfadita, ¿eh? ¿Cuánto llevo de... Hostia, una hora doce. Esto es una fumada, ¿eh? Esto no va a ver quién lo vea. Demasiado largo el vídeo, yo creo. Me da fumadita. Una hora con doce, tío. Claro, y si se me cuelga el juego, pues... ¡Siete minutos de run! Ah, de... No, se crasea. Gente, está craseada el juego. Se ha craseado, tío. Se ha craseado, loco. Me cago en la puta. Pues nada, tengo que dejarlo aquí. Chicos, siento mucho no haber podido ir a Mother. De verdad, se me va la olla. Pero es que tengo todavía una resaca de 10 pares de narices. Aún así, la run ha sido espectacular. O sea, la run ha sido espectacular. Soy el puto dios del rayo. Y me lo he pasado muy bien. Espero que a vosotros os haya gustado al menos. Que es lo importante. Recordad que podéis suscribiros, activar la campanita, dejar un like, un comentario. Esas cosas que son gratis y ayudan un montón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.